Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Saludos. Mi nombre es Ángel Guerrero. Tengo 28 años de edad. Soy contador público de profesión. El día de hoy quiero platicarte un poquito de iMarketLive y por qué tomamos la decisión de emprender este negocio. Hace aproximadamente unos 16 meses me invitaron a ser parte de este negocio. Por casualidad en unos Starbucks en Las Vegas, Nevada me hablaron acerca de lo que era Forex, acerca de lo que era aprender a hacer inversiones en el mercado financiero más grande del mundo. Yo no sabía absolutamente nada, pero hay algo que me hizo sentido. Me dijeron que yo podía ganar todo el dinero que yo quisiera utilizando servicios de internet a través de un celular que si yo aprendía podía vivir en cualquier parte del mundo ganando internet, ganando dinero a través del celular. Entonces te quiero compartir realmente la visión que estamos trayendo el día de hoy a todo México, a toda Latinoamérica que es expandir una organización de personas que se educan y ganan dinero a través de servicios en el mercado financiero. Entonces cuando yo vi eso, dije si yo aprendo esta oportunidad, si yo aprendo a hacer esto, voy a ganar mucho dinero utilizando servicios y voy a ser libre por completo para vivir donde yo quiera. Entonces yo me imaginé viviendo como en la playa, en las Bahamas, así ya sabes, con un coco y ganando dinero a través de internet con mi celular. Entonces te están invitando el día de hoy a ser parte de esta revolución financiera. Bienvenido a iMarketLive. Bienvenido a iMarketLive.